Ya hace más de un mes que no te miro y me siento deprimido De no volverte a ver La última vez que nos miramos decidimos separarnos pero no se va a poder Te invito a tomarnos un café hoy a las 5 ya estoy pegando de brincos de emoción te quiero ver Para decirte que te amo que yo no puedo olvidarte que me hacen falta tus labios hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie me siento un cero en la izquierda si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza por favor regresa mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Te invito a tomarnos un café hoy a las 5 ya estoy pegando de brincos De emoción te quiero ver Para decirte que te amo que yo no puedo olvidarte que me hacen falta tus labios hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie me siento un cero en la izquierda si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza por favor regresa mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Mi vida está de cabeza por favor regresa mi amor te lo pido Mi vida está de cabeza por favor regresa mi amor te lo pido